El acuerdo con el fondo va a repercutir negativamente porque prevé nuevas devaluaciones de la moneda, prevé que se mantengan altísimas tasas de interés, con lo cual el crédito y el consumo se van a deprimir más todavía, prevé que continúen los tarifazos para que el Tesoro y los ingresos fiscales no tengan ningún tipo de subsidio para las tarifas y por lo tanto anticipa muy negativamente. Ahora, el gobierno fue al FMI como resultado de la quiebra de su política. Quiero esto destacarlo particularmente para toda América Latina porque estamos ante un gobierno que ha fracasado. El rechazo a las políticas de ajuste y el acuerdo con el FMI y el reclamo por la reapertura de paritarias fueron compartidos por fuerza de izquierda y un sector del sindicalismo que se sumó a la huelga en forma activa con cortes de ruta, de calles y actos en todo el país.